Estamos hablando del baila de los trabajadores y por supuesto de los tigres del norte. Gracias. ¿Qué se siente venirle a dar música, venirle a dar alegría a todos los hermanos inmigrantes? Hemos estado viviendo una semana un poco confusa, pero lo importante es que estamos acá, ¿verdad? Lo importante es que aquí estamos, estamos contentos de tener esta oportunidad de poder participar y tener esta amplitud de poder saludarles a nuestros grandes amigos con nuestras canciones. Esta noche vamos a trabajar para ello, estamos gozosos de estar por acá. ¿Qué le podrían decir a la gente que está en zozobra porque últimamente han estado capturando a los inmigrantes? ¿Qué le podrían dar ustedes ese consejo o ese mensaje de alivio? Bueno, yo creo que hay que tener un poquito de paciencia y no hay que tener miedo, ¿no? Creo que para eso se están luchando, para eso están saliendo nuevas leyes y nuevas organizaciones, pues para protegernos y para apoyarnos. Yo creo que como este tipo de evento al cual estamos haciendo parte, pues es precisamente para eso, ¿no? Para recaudar fondos, para que nuestra gente tenga, pues, este, sus documentos. Yo creo que si todos nos unimos y si todos luchamos, yo creo que vamos a lograr cosas positivas. Como el jefe de jefes, el mensaje es para que la gente se siga uniendo, para que nos unamos como latinos. No importa de dónde vengamos, sino que unamos nuestras fuerzas y lo más importante es que hagamos ese poder y nos hagamos sentir. Claro, que nos unamos, que seamos juntos para hacer la fuerza, para que nadie nos pueda vencer y seguir venciendo obstáculos que son los obstáculos de la vida. Así es que nos invitamos para que todos nos unamos más. Y a seguir rugiendo, ¿verdad?